Bueno, vamos a informar como todas las mañanas en esta conferencia y vamos a tratar el tema lamentable de la agresión, la emboscada en que perdió la vida miembros, integrantes de la familia LeBarón, en los límites de Chihuahua con Sonora, se les va a proporcionar la información que tenemos sobre este acontecimiento. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia LeBarón, a los familiares de las víctimas, es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes y se va a hacer lo que en estos casos corresponde y es nuestra obligación, recoger toda la información para ver las causas y detener a los culpables, que haya justicia. Eso es lo que puedo comentarles, pero sobre todo mandar un abrazo a toda la familia, todos los afectados, a los familiares de las víctimas y el compromiso de hacer lo que nos corresponde al mismo tiempo para que haya justicia. Va Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, a informarles sobre lo que sabemos. Esta zona, como seguramente él les va a dar a conocer, es una zona bastante apartada en la sierra, en los límites de Sonora con Chihuahua y por eso llevó tiempo el desplazamiento de las fuerzas militares, pero sí se asistió, sí se llegó a la zona. Ahora van a informarles sobre este tema. Terminando lo de este lamentable asunto, Alfonso y el equipo de seguridad del Gabinete de Seguridad se van a retirar, tienen que ir al Senado, hay una comparecencia en el Senado de la República y ya nos quedamos aquí para contestar preguntas de ustedes y dar respuestas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Bueno, pues para informar sobre los lamentables acontecimientos el día de ayer en los límites entre Sonora y Chihuahua, en esta región, ahorita vamos a presentarla con mayor precisión. Se dieron estos acontecimientos, quisiera presentar a ustedes una cronología de hechos de tal manera que también pudiera contextualizarse la información, porque el día de ayer, por lo complicado de la zona, no fue posible brindar oportunamente información precisa, confirmada. La información que estuvo circulando de fuentes familiares fue lo único que en algún momento sobre el desarrollo de estos acontecimientos fue posible tener a la mano. Bueno, primeramente, como se menciona aquí, la familia LeBarón se trasladaba de 9.30, entre 9.30 y 13 horas, la familia conformada presuntamente por tres mujeres y 14 menores de edad se trasladaba de Galeana, Chihuahua a Bavispe. Estamos iniciando la cronología en este sentido. A las 13 horas, tiempo local, el evento se registró en los límites, la agresión se registró en los límites entre ambos estados, donde fueron emboscados por un grupo armado. A las 13.18 horas local, Julián LeBarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional por este ataque armado contra sus familiares en Bavispe, Sonora. A las 17 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma rumbo al lugar de los hechos y también rumbo a Bavispe. A las 18 horas, estamos en este momento aquí, Julián LeBarón y Pobladores se dirigieron al lugar para buscar a sobrevivientes. A las 18.30 horas, Sedena inició patrullaje en los límites de Chihuahua y Sonora. A las 19.20 la Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió elementos, estamos aquí, envió elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad a Janos. A las 20.30 horas, elementos de Chihuahua, de Seguridad de Chihuahua y Sonora establecieron operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto. A las 21.05, elementos de la Guardia Nacional y Sedena confirmaron el deceso de dos mujeres y dos menores, así como siete personas localizadas con vida. A las 00.05 horas de la mañana, Sedena de Sonora confirma el saldo de nueve fallecidos y seis lesionados. El saldo de la agresión son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. Hemos estado en contacto permanente con las autoridades del estado de Chihuahua y de Sonora en una estrecha colaboración, sumando esfuerzos, primeramente para rescatar a las personas con vida y luego para registrar los hechos e iniciar la investigación correspondiente. Puedo informar a ustedes, aun y cuando no pueda en este momento compartir detalles, que hay avances serios en la investigación. Hemos estado en contacto con las autoridades locales también, con el señor presidente municipal de Galeana, con los familiares compartiendo información y, por supuesto, poniendo a disposición el apoyo de las autoridades. Finalmente, a las 1.30 de la mañana de hoy fueron trasladados tres adultos y cinco menores a Agua Prieta, Sonora, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí, por decisión de los familiares, estas personas fueron trasladados posteriormente a Phoenix, Arizona, para la atención médica correspondiente. El convoy, integrado por dos camionetas suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Y con esto concluiría, señor presidente, mi participación. Muy bien, esa es la información que tenemos. Pues sería una opinión del señor Durazo, sobre todo en esta región sabemos que actúan los Salazar, que son parte del cártel de Sinaloa. En esta misma región fui yo secuestrado y sufrí también esas cosas. Es una región que tiene muchos años, no es de hoy, claro, pero donde las fuerzas del crimen organizado atacan a este tipo de comunidades. Y la familia LeBarón ha sido… ha resistido ese embate incluso con propio armamento. Ellos tenían seguridad de la policía federal anteriormente y se les fue retirado. No sé si esta parte de la familia la tendría, pero estos caminos comúnmente son utilizados por los Salazar, sobre todo esta parte de Agua Prieta hacia abajo de la sierra con Sonora. ¿Qué otro grupo delincuencial de los dos que usted menciona, señor Durazo, estará inmiscuido en esto? Bueno, es una zona en disputa entre diversos grupos criminales. Hay una célula del crimen organizado vinculada al cártel del Pacífico, que tiene una presencia relevante, criminal relevante en la zona de Agua Prieta y en la parte de la sierra, en los límites entre Chihuahua y Sonora. Pero también hay grupos criminales del lado de Chihuahua que pretenden tomar control de zonas territoriales del estado de Sonora, en acuerdo con grupos criminales del estado de Sonora, entre ellos uno de los posibles, el que usted menciona. Consecuentemente, sí hay enfrentamiento entre estas organizaciones criminales por una disputa territorial en la zona. Yo les propongo respetuosamente que no nos metamos a tratar de saber sobre las causas, porque apenas se está recogiendo la información para no caer en conjeturas y esperar con el compromiso de que todo lo que sepamos, todo absolutamente, se va a dar a conocer, para que no se elaboren hipótesis así a la carrera con prisa y se vaya a cometer una imprudencia. Entonces, vamos a que se haga la investigación, mañana volvemos a tratar el tema. Hoy mismo vamos a estar informando sobre todo lo que se tiene. Es, como ya se dijo y es cierto lo que tú planteas, es una zona muy violenta desde hace muchos años, me consta que en Galeana, por ejemplo, que es la zona donde viven los de Varón y Casas Grande, pero ahí en Galeana en una ocasión asesinaron al jefe de la policía, esto hace 10, 15 años. Entonces, es una zona muy difícil. Por eso esta familia y uno de ellos encabezó todo un movimiento para pedir protección, la pacificación en la zona. Pero bueno, vamos a esperar. A ver, ¿qué dicen las investigaciones? ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Buenos días, señor presidente, señores secretarios oficiales, Carlos Montesinos de la Hoguera. Si me permite continuar con el tema. Nada más si nos pudiera aclarar los seis menores que resultaron lesionados, en qué condición se encuentran, cuál es la gravedad de sus heridas. Y ayer el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, manifestó su preocupación por el incidente, dijo que se le daría seguimiento. Las autoridades estadounidenses se comunicaron con usted, con el gobierno mexicano, para estar al tanto de lo que sucedió, para involucrarse en el caso, dado que los de Varón son también ciudadanos estadounidenses, tienen doble ciudadanía. Muchas gracias. Los menores rescatados en general están afortunadamente en buenas condiciones, salvo un menor que tiene una herida de bala en la espalda, pero fuera de peligro afortunadamente. El día de ayer hablé con el señor canciller compartiendo información, quien a su vez me comentó que tendría comunicación con el señor embajador y entiendo que lo hizo en esos términos. Gracias, señor presidente, secretarios, señor coordinador. Sobre lo que sí se presentó aquí, quisiera tener una aclaración, una precisión por parte del secretario Durazo. Nos comenta que a las 13.18, Julián LeBarón solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y posteriormente hasta las 17 horas salió Elementos desde Agua Prieta, Jano, Zaragoza, Moctezuma, para dirigirse a la región. Este espacio de tiempo, ¿qué pasó, secretario? Son casi cuatro horas, de la 1.18 hasta las 17. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿No se pudo llegar o es la hora a la que se llegó al lugar? Es un lapso bastante importante. Y aprovechando también que está aquí ya de una vez, secretario, lo que pasó en Agua Prieta horas antes, en la madrugada de ayer, también fue un convoy que llegó a la ciudad, hubo una agresión a varias personas, vehículos incendiados. ¿Qué información tiene también? Y si se puede relacionar esa actividad en Agua Prieta durante la noche madrugada con esto que ocurrió después, por que los grupos del crimen organizado hubieran estado alerta de la actividad de grupos contrarios en la región. Bueno, a las 13.18 horas se solicita la intervención de la Guardia Nacional. A las 17 horas se movilizan las fuerzas del Ejército, pero anteriormente, en virtud de la cercanía, se movilizan de inmediato elementos de la Guardia Nacional, tanto de Zaragoza como de Janos y Moctezuma, a diferentes puntos relacionados con este evento. En virtud de que el número de elementos de la Guardia Nacional era insuficiente, es que se decidió movilizar inmediatamente después a los elementos del Ejército radicados precisamente en Agua Prieta. Y efectivamente, en la madrugada de ayer, en Agua Prieta, hubo también agresiones armadas y fallecidos, cuando menos un fallecido. Bueno, no quisiera especular sobre la eventual vinculación entre estos acontecimientos. La investigación está en marcha, todos los elementos del proceso son altamente sensibles, así es que quisiera reservarlos por obligado respeto al debido proceso. Señor, y lo que había comentado anteriormente, la familia del varón, con toda la historia que tiene en la región y con esto que acaba de suceder, ¿tiene algún tipo de protección especial adicional, tiene algún tipo de resguardo de parte de las fuerzas del Estado para evitar que haya algún otro episodio de este tipo? No en este momento, pero está a disposición de la familia la seguridad. Sin embargo, el propio Julián LeBarón ha informado que estima que los acontecimientos no están vinculados con una cuestión familiar. Muy bien, pues miren, para tener más información, insisto, esperemos y les vamos a informar sobre todo eso, a cambio de no ser tan rápidos, les informamos que no se oculta información, que todo lo que se tenga se va a dar a conocer. Podríamos aquí ahora hablar de dónde está la zona, sería hasta bueno que pusieran un plano, un mapa. Sí, aquí está Galeana, esto, por aquí solamente caminos rurales, totalmente despoblado, porque la carretera, vamos a decir estatal, va hacia la frontera, agua prieta, de ahí viene toda la frontera, por acá, y baja así, y esto fue aquí. O sea, como conozco todo, toda la región, les puedo. Entonces, para llegar aquí no es fácil el acceso. De todas maneras, no especulemos, vamos a esperar a tener toda la información. No, 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 no. Recuerden ustedes que el país ha sido dividido en 150 regiones y que hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional en cada una de estas regiones, tenemos una región en Casas Grandes y ahí hay elementos de la Guardia Nacional, por eso les decía que Dejanos y Zaragoza salieron elementos de la Guardia Nacional que están desplegados permanentemente en la región. Es gracias a ese despliegue permanente que fue posible movilizar de inmediato al personal más cercanamente desplegado. Si no tuviésemos ese despliegue permanente no hubiese sido ello posible. Lo que se desplegó a la zona un poco después fueron los elementos del Ejército que estaban más retirados del área de conflicto. ¿Pero no en eso no? No en este momento, no en este momento. La seguridad que sea necesaria estará, por supuesto, a disposición de la Guardia Nacional. Pero reitero a ustedes información proporcionada por el propio señor Julián LeBarón en el sentido de que él en principio estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia. Pero la investigación nos indicará conclusiones y sobre todo aportará elementos para tomar cualquier decisión respecto ya a la seguridad de esta familia. A ver, vamos a esperar a tener más información, ver si ellos tenían la protección del gobierno federal, si la habían solicitado, en qué situación estaba esa posible protección o no había protección para la familia. O sea, esperemos para no especular, ya pronto vamos a saber sobre todo esto. Hasta la madrugada se estaba recibiendo, se estaba recibiendo información para dar a conocer aquí estos elementos. Pocos, pero teníamos que informar y dar la cara para que no se fuese a pensar que ocultamos información, que no informamos. Y vamos a seguir informando, ya les dije, a cambio de no tener todos los elementos, hipótesis sobre las causas, si fue una confusión o se trató de una agresión directa, la familia, todo esto que puede ser hipotético, para no caer en esto vamos a esperar, que están conociendo las autoridades. Aquí interviene la fiscalía del estado de Sonora, porque es Bavispe, que pertenece a Sonora, estamos en los límites, los límites de Sonora con Chihuahua y también posiblemente la fiscalía de Chihuahua. Y la fiscalía general por tratarse de los límites. Entonces, ellos están haciendo investigación. Entonces, en la medida que tengamos nosotros toda la información se les va a entregar. ¿Pero si es que no cambia su estrategia? No, 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 nosotros pensamos que la violencia, lo voy a volver a repetir, no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego. ¿Y la responsabilidad de la gobernadora dónde queda? Porque todos lo quieren hacer federal, pero también hay una gobernadora ahí. Sí, independientemente de a quién corresponde atender estos asuntos, lo que hay que evitar es la violencia y ese es nuestro propósito. Pero es un proceso, ya lo hemos hablado, resultó fallida la estrategia que se aplicó desde el gobierno de Calderón cuando se quiso enfrentar el problema sólo con medidas coercitivas. Entonces, estamos todavía padeciendo de esa irresponsabilidad y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida o sea, quieran que nosotros continuemos con lo mismo, es un rotundo no, si esa es la pregunta que me estás haciendo. Claro que es muy doloroso, claro que quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Luis Méndez, de la agencia de Noticias Notímenes. A mí me gustaría preguntarle si usted tuvo contacto con el gobernador de Chihuahua, si tienen algunos otros focos rojos en la zona y también preguntarle, dado que esta familia ya había tenido otros ataques anteriormente y habían dicho que se organizarían como autodefensas, ¿cuál sería la opinión del presidente si es que ante este ataque nuevamente de la familia deciden esta vez sí concretar grupos de autodefensas? Gracias. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué es lo que sucedió. Bueno, si fue una confusión y los asesinaron sin saber que era la familia o si fue un ataque directo a la familia, pero eso lo tenemos que saber una vez que se terminen las investigaciones. No, no, el secretario de Seguridad Pública. El presidente Trump acaba de señalar que espera su llamada para conjuntamente poder atender emergencias como estas. ¿Qué responde, presidente? Le voy a responder al presidente Trump terminando la conferencia de prensa. Él lo hizo luego de los sucesos de Culiacán, pidió hablar conmigo por teléfono. Él va a ser correspondido si está pidiendo hablar conmigo. Terminando la conferencia voy a comunicarme con el presidente Trump para informarlo. Precisamente Trump ofrece el apoyo que está… El presidente Norteamericano ofrece el apoyo de su gobierno para participar en la exterminación de los cárteles de la droga en México. ¿Usted puntualmente a esto aceptaría el apoyo directo del gobierno? Digo, hace mención concretamente a la tragedia del día de ayer, presidente. En las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación, este es uno de los temas. Sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender al gobierno de México de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra Constitución y con nuestra tradición de independencia y de soberanía. Entonces, voy a hablar con el presidente Trump para agradecerle su apoyo, ver si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en el caso de que se necesite y en el marco de la legalidad internacional vigente y de los acuerdos bilaterales. Entonces, solicitaríamos ese apoyo que agradecemos mucho. Yo creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Todo esto de manera muy respetuosa. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo creo que la familia también, a parecer ya le ha solicitado la intervención del FBI para poder intervenir en este caso. Para poder intervenir en este caso. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Porque también ellos tienen la nacionalidad estadounidense. Entonces, ¿podrían ustedes trabajar junto con el FBI o de plano esto no podrían, cómo sería? Sí, claro que sí. También, cuidando nada más lo que tiene que ver con nuestra independencia. Somos un país libre y soberano. Entonces, no puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo de cooperación y desde luego la solicitud expresa de nuestro gobierno. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Nosotros opinamos acerca de los lamentables hechos en Ciudad Juárez, pero nosotros no podemos intervenir en la investigación en El Paso, Texas. Dije Ciudad Juárez, pero ese es el paso. Eso corresponde a la autoridad estadounidense. Entonces, si se justifica legalmente podemos solicitar la extradición de la persona que le quitó la vida a mexicanos en Estados Unidos. Pero ese es un procedimiento legal. O sea, no es que vengan agentes de otro país a México. Eso no los permite nuestra Constitución y además por convicción consideramos que eso no debe de suceder. Entonces, toda la cooperación que sea necesaria, eso es lo que voy a hablarle, lo que voy a decirle ahora al presidente Trump, agradecerle mucho, ver en qué pueden ayudar, pero cuidando nuestra soberanía como ellos lo hacen y como lo hacen todos los países. Gracias. Ya no del tema, si me lo permite, o si los compañeros ya concluyeron con su tema. A ver, ¿falta? Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, reportera independiente para Pie de Página. Dos preguntas. Una es para el secretario Durazo, si puede ampliar un poquito lo que pasó en Agua Prieta, que también fueron varias horas de enfrentamiento, y si tuviera alguna relación con lo de esto que pasó aquí en Bavispe. Y la segunda es justamente sobre el uso de armas. En el caso de Culiacán se hablaba de armas de muy alto calibre y de acuerdo con lo que se ha investigado ahí en Pie de Página y algunos expertos han mencionado que se trata de armas fabricadas en Estados Unidos, como el famoso Barrett, que aquí el general debe conocer bien. Y ver si ya en este punto se pidió una explicación a Estados Unidos sobre el ingreso de estas armas a México. Y tengo entendido que el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, había ofrecido un informe sobre las armas para darlo a conocer aquí. Y ya cuándo podría presentar ese informe sobre las armas y punto por el momento. Gracias. Bien, sobre el tema de Agua Prieta, bueno, mencionaba que esto fue ayer en la madrugada, a las 1.30 de la madrugada. Se supone que el grupo criminal que cometió estos hechos huyó por las brechas rumbo a la región de estos acontecimientos. No tenemos todavía confirmada la información, recuerden ustedes que está en proceso, que estamos a horas de estos lamentables acontecimientos. Respecto a los hechos de Agua Prieta, hay un presunto responsable detenido que tenía en su poder un amplio número de armas y dos personas amordazadas. No podemos adelantar ninguna información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación. Como ha dicho aquí el señor presidente, estaremos informando según la investigación avance. Bueno, pues, mire, es un tema que se está tratando, lo estamos viendo con el gobierno de Estados Unidos, han habido ya reuniones con este propósito, se venía tratando desde antes y con los sucesos de Culiacán, se aceleró el proceso de atención sobre este tema. Y lo está viendo el gobierno de Estados Unidos, incluso hay hasta propuestas para el control de armas. Ya se ha dicho, aquí mismo se ha presentado un informe de cómo la mayor parte de las armas que entran a nuestro territorio de alto calibre provienen de Estados Unidos, en un 75 por ciento y de todo ese armamento la mitad de Texas. Esto se está atendiendo, vimos ametralladoras calibre de 50 en lo de Culiacán y es un tema que se está atendiendo de cooperación. Es de los asuntos en los que estamos trabajando de manera conjunta, en los que hay cooperación. Cuáles son los temas, desde luego el tema migratorio, drogas, contrabando de armas. Además, esto nos lleva a tener una relación permanente con el gobierno de Estados Unidos por geopolítica, por vecindad. La pregunta acerca si se permite la intervención es de otro tipo, si hay cooperación, pero cuidando la soberanía de los dos países. Yo debo decir una vez más, no he visto el mensaje del presidente Trump, pero estoy seguro que su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar, de cooperar. No ha sido irrespetuoso, no ha sido injerencista. Cada vez que hablamos es con ese afán de ayudar y nosotros eso lo respetamos mucho. Nosotros en eso no coincidimos, desde luego los que tienen esa manera de pensar se les respeta, pero no va de acuerdo con nuestras convicciones. Lo peor que puede haber, lo peor que puede haber es la guerra. Los que han leído sobre la guerra o los que han padecido de una guerra saben lo que eso significa. Además, es lo contrario a la política. Siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra. La guerra es sinónimo de irracionalidad, la guerra es irracional. Nosotros estamos por la paz y esa es una característica de este nuevo gobierno. Todos los afanes autoritarios no tienen cabida en el gobierno que represento. Además, así como las tareas de castigo, habría que escribir cien veces. Hay que ponerles su castigo, su tarea. Declaramos la guerra y no funcionó, enlutamos al pueblo de México. Esa no es una opción, esa estrategia falló. No vamos a ceder en eso. Imagínense que yo me ponga mi chaleco. Vámonos a arrasar, a limpiar, a masacrar, a dar la orden como lo hicieron. Bueno, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos o el mátalos en caliente. No, eso no, va a haber inteligencia que hace falta más que la fuerza, hay inteligencia más que fuerza, y persecución a criminales, castigo, no corrupción, no impunidad, no vinculación entre autoridades y delincuencia y mucho bienestar en la población, sobre todo mucha atención a los jóvenes. Y vamos a ir resolviendo. Nada más que dejaron el país muy destruido. Ya lo sabíamos, por eso estamos llevando a cabo una política del todo nueva, ya no el camino trillado de siempre. Y nos está dando resultados y nos va a dar más o mejores resultados. Y vamos bien, no nos van a descarrilar. Buenos días, presidente. Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Señaló el secretario que el cártel del Pacífico podría estar relacionado en este ataque. Quisiera preguntarle si el hecho de no detener formalmente a Ovidio no lo deja mal parado por no tener este ataque contundente del gobierno contra uno de los cárteles. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, usted en abril prometió que en seis meses tendríamos una disminución de la violencia. ¿Cuánto tiempo más, presidente, se daría tiempo para que podamos ver resultados, más allá de echarle la culpa a Calderón o a gobiernos anteriores? Gracias. Bueno, acerca de tu primera pregunta, es decir, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación, aunque si hay deseos de que así sea, con un poco de imaginación, se puede llegar a esa conclusión. Bueno, acerca de lo segundo, ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero. Y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Bien, esto lo informamos hace unos días aquí, en dos delitos que se denuncian en los que no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículos. Y pues sí tengo que seguir hablando del modelo neoliberal, porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años de saqueos, de corrupción, en 11 meses se logra revertir. Todas esas calamidades de 36 años, el porfiriato tardó 34. Y cuánto tiempo llevó cambiar las cosas, para empezar, cosa que no sucede afortunadamente, perdieron la vida en ese entonces un millón de mexicanos y hubieron varios intentos. Ahora son 36 años y todavía hay resistencias, pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación. Les comentaba yo que en Galeana, en Chihuahua, en la zona de los Levaro, me tocó en una ocasión porque el presidente municipal era conocido, me invitó al ayuntamiento, conocí al jefe de la policía y desgraciadamente a la policía y, desgraciadamente, a poco tiempo lo asesinan, eso hace 15 años. Y posteriormente, como es de dominio público, este señor Levaro encabezó un movimiento en contra de la violencia de la región, de la zona. Entonces, son asuntos que vienen de tiempo atrás, que se agravaron por la estrategia que se impuso de querer resolver las cosas sólo con la fuerza. Esa es la pregunta. Y ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado, porque si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, voy a tener que seguir hablando. Ni modo de Salinas y de Zedillo con el FOA-PROA, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo, de la nación, de Zedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, de Fox pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia, entre otras cosas. Y de Calderón pues nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra y de Peña pues también voy a seguir hablando. Tengo que hacerlo, no más que eso. y ellos también hablan de mí. A ver, vamos allá. Primero tú y luego. Sí, ¿les parece bien que puedan retirarse para ir al Senado? ¿Les dan permiso? Bueno, adelante. Gracias, gracias, presidente. Con permiso. Gracias. Buenos días, presidente de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de Petrol y Energía. Justo hoy, presidente, a 25 días de cumplirse un año de su actual administración, ¿tiene usted registro si se ha dado fuga de capitales? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿está en proceso el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ante la relación existente de este órgano hay un proyecto de reforma constitucional tanto de Morena como de PT para la aparición de la Defensoría del Pueblo. Quisiera saber su opinión. Gracias. Bueno, no ha habido fuga de capital, al contrario, está muy bien la economía, ha llegado inversión extranjera, lo hemos informado en el primer semestre, llegó inversión foránea como nunca había sucedido en los últimos tiempos. está bien la economía porque hay mejor distribución del ingreso, se ha crecido poco, pero no hay recesión, la obsesión de nuestros adversarios es decir que no hay crecimiento, pero no toman en cuenta otros parámetros, no toman en cuenta de que se está fortaleciendo la economía popular, no toman en cuenta que se están creando empleos, no toman en cuenta que está mejorando el salario, no toman en cuenta de que no hay inflación o que es mínima la inflación, tres por ciento, no toman en cuenta de que el peso se ha fortalecido y no toman en cuenta de que hay gobernabilidad. Y el contexto internacional. Sí, pero no quiero mencionarlo porque entonces van a decir que ya le estoy echando la culpa a factores externos. Eso no se dice, pero lo cierto es que no está creciendo Alemania, no está creciendo la mayoría de los países del mundo, no tienen crecimiento, China está bajando su crecimiento, desde luego tienen crecimiento todavía del 6 por ciento, India está bajando su crecimiento y en el caso de América Latina donde hay crecimiento pues hay conflictos, donde hay un poco de crecimiento hay conflictos. Nosotros estamos bien. ¿Cuál es tu otra pregunta? Sobre el cambio de titularidad del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propuesta de Morena y PT sobre la defensoria del pueblo. Yo creo que está bien lo de la Comisión de Derechos Humanos, que lo que se requiere es que los que tengan a su cargo esta comisión sea gente honesta, independiente, porque es poco lo que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos. No quiero verme estricto, pero es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo. Tan es así que vivimos periodos –ofrezco disculpas porque voy a tener que mencionar de nuevo a Calderón –cuando la guerra, los índices de letalidad eran de los más altos del mundo y la Comisión de Derechos Humanos no se daba por enterada, no se dieron por enterados. Entonces, ¿para qué tener organismos así? Desde luego no es la institución, sino los que han estado ahí, que están demasiado vinculados al régimen. Entonces, tiene que ser una institución independiente y con gente con principios y que realmente sienta el dolor que causa la violación de derechos humanos. ¿Requerimos la defensoría del pueblo? Yo creo que con una buena elección del Congreso sobre quién debe de hacerse cargo de la Comisión de Derechos Humanos, con eso es suficiente. ¿Mande? A la activista Rosario Piedra Ibarra la ve con buenos ojos, es una fuerte aspirante y muy probable que encabece la comisión, de acuerdo a sus palabras, presidente. Yo a don Rosario le tengo mucha admiración, mucha, mucha admiración y a la organización que fundaron las Madres de Desaparecidos, Aureka, Tienen todo mi respeto, toda mi admiración. Esta es una decisión que va a tomar el Congreso, el Senado, pero mi opinión es que no sean sólo profesionales de los derechos humanos, profesionales en el sentido de que estudiaron una maestría, un doctorado en derechos humanos, pero son académicos. Yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia. de violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda. Porque los que han estado ahí, con todo respeto, que vienen de los institutos jurídicos y currículum, maestría, seminarios. ¿Y cuántos años así? ¿Y qué se ha hecho? Está como los expertos estos en la transparencia o los expertos en el combate a la corrupción de la llamada sociedad civil impulsados por la derecha para simular, para aparentar de que se están atendiendo los problemas de violación de derechos humanos, de corrupción, de falta de transparencia? Y en los hechos continúa lo mismo o continúa lo mismo. Entonces, ya basta de todo eso, ya basta de simular y luego los sueldos. ¿Cómo no van a pelearse ocupar esos cargos si llegaban a ganar hasta 200 mil pesos mensuales? Nada más con garantía de estar ahí 10, 15 años, eso fue un invento también del neoliberalismo, dejarlos ahí 10, 12, 15 años, los consejeros del INE, los del tribunal electoral, no sé, pero 8, 10, 15, 20, como los convenios o contratos entregados con las privatizaciones, a 20, a 30, a 50 años, o sea, toda la vida. En eso consistió el desmantelamiento de las instituciones públicas en beneficio de minorías. Ojalá y los legisladores, en este caso son los senadores, actúen de manera consecuente y resuelvan bien. Pero habíamos quedado con él. Gracias, presidente. Esteban Durán, de Diario Basta, Grupo Cantón. Ayer nuevamente salieron declaraciones de un general. Mi pregunta es ¿qué se va a hacer con este grupo de militares que de cierta manera están moviendo? No sé, habría cómo decirlo, pero habría necesidad de hablar con él y convocarlos y hacer un diálogo, una plática para evitar que ellos sigan moviendo este tipo de situaciones. Y otra pregunta es la preocupación que hay en el sector automotriz, dado de que los legisladores de Morena van a aprobar que se regulen los automóviles chocolates. Ellos dicen que hay una gran recesión, que hay una crisis en ese sector y están preocupados. Gracias. Sí, mire, acérquelo primero. Yo creo que como parte de los cambios tiene que haber libertad. Desde luego hay una disciplina en el Ejército hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero yo no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie, que puedan externar sus puntos de vista. Además, es auténtico, así piensan. Es que es una mentalidad. Aquí hemos hablado durante mucho tiempo de que siempre ha existido el conservadurismo. Se pensó luego de la expulsión de los franceses y del acto de justicia del Cerro de las Campanas que ya se alejaba el riesgo de una nueva intervención extranjera o que ya había desaparecido para siempre el Partido Conservador. Y no, no, Además, no debemos de apostar a que desaparezca ninguna organización, ninguna corriente de pensamiento. En la democracia tiene que haber todas las expresiones. Lo importante, lo importante que es lo que estamos viviendo en este tiempo es hacer a un lado la simulación, el que no se actúe de manera soterrada, que no se ensarapen, que se expresen y que haya debate y que le dejemos a la gente la decisión, pero no castigar a nadie, casi aplicar aquello de prohibido prohibir. y como se decía en la época de los liberales, que la prensa se regule con la prensa y que la opinión pública se vaya regulando con la opinión pública. Eso es lo mejor en el caso de los militares. y es entendible porque se alentó mucho una forma de actuar en materia de combate a la delincuencia. Imagínense si desde más arriba se ordena de arrasar, al interior del Ejército llegó a tener más reconocimiento una gente temeraria aunque tuviese menos grado porque eso era lo que prevalecía. ya cambió, ya no es así, es que el Ejército represente a los mexicanos, se cuide esa institución que es fundamental, que no se violen derechos humanos, que haya un uso regulado de la fuerza, que se protejan las vidas de civiles, también desde luego de los elementos del Ejército. Ejército. Entonces, si estos generales participaron cuando estaban en su apogeo la guerra, pues no les gusta la nueva estrategia, pero tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a decirlo. ¿Cuál es la otra pregunta? En el sector automotriz, ¿hay preocupación? Sí, lo está viendo el Congreso para ver qué deciden sobre este tema, tienen que escuchar a las partes y los legisladores estoy seguro que van a actuar bien. A ver, tú. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Mi pregunta sería si estos acontecimientos como el de Michoacán, lo del Hijo del Chapo, lo que acaba de pasar con Lebarón, son muy mediáticos, no asustarían a la inversión extranjera, este tipo de acciones. Y preguntarle, acaba de salir, el Inegi acaba de dar datos del tercer semestre en los estados, dice que 22 estados están, hay desaceleración económica, entre ellos está Campeche y Tabasco, que yo estoy seguro que esto se va a revertir ya con la de Dos Bocas, el Estado de México y Hidalgo, pues también se va a revertir con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero lo que me preocupa mucho es estados como Chihuahua, Sonora, donde acaba de acontecer este acontecimiento, se necesita inversión privada, usted lo mismo me lo dijo cuando le pregunté, que había cuatro motores de la economía que usted está impulsando, bueno, el gobierno, la cuarta transformación, pero que el motor que estaba no dando los buenos resultados era precisamente el de la inversión, ¿qué se va a hacer en esos estados como Coahuila, Sonora, Chihuahua, para que esta inversión y dejen esa desaceleración económica que están padeciendo ahorita? Sí, pero no tenemos ningún elemento de que estos hechos de violencia asusten, espanten la inversión extranjera, no hay nada que indique que pueda dejar de llegar inversión extranjera, desde luego hay que cuidar el que haya seguridad porque sí, es un elemento que no ayuda para dar confianza y para que se invierta en el país. Tengo información, por ejemplo, de que está creciendo el turismo en Cancún, en Quintana Roo y del sureste, es uno de los estados en donde hemos tenido más problemas de incidencia delictiva y sin embargo sigue creciendo la afluencia turística y ya estamos también atendiendo el caso de la inseguridad en Quintana Roo. vamos a que la economía despegue, vaya creciendo, es un proceso, en efecto son cuatro motores, hay uno que está en marcha, que es el de la economía popular, ese va bien, ese motor ya está revolucionado, porque se está invirtiendo bastante abajo en comunidades, en los pueblos y esto se complementa con la llegada de remesas, que este año va a ser histórico, lo que llegue de remesas y eso apoya mucho la economía popular. El segundo motor ya empezó, pero todavía no está revolucionado al 100. El segundo motor es el de los proyectos impulsados por el gobierno. Ya empezó lo del aeropuerto, que nos llevó tiempo. Ya estamos trabajando en los campos petroleros, ya tenemos avances. Por ejemplo, detuvimos la caída en la producción petrolera y estamos esperando para fines de este año, para diciembre, tener 50 mil barriles adicionales a enero de este año, es decir, a lo que se obtuvo de producción. Vamos a aumentar cuando menos 50 mil barriles. Ya estamos produciendo más gasolinas en las refinerías, ya se inició la construcción de la nueva refinería. Eso ya está, nos falta de ese segundo motor, lo del Tren Maya, que esperemos que en diciembre ya podamos licitar más de la mitad de la línea férrea, más de la mitad, como 800 kilómetros. Vamos a licitar ya en diciembre y eso va a generar mucho trabajo, mucho empleo. Lo del Istmo también ya está por despegar de nuevo tiempo, pero esto es segundo motor. Tercer motor es el impulso a la inversión privada nacional. Estamos teniendo reuniones, ya estamos definiendo los proyectos de infraestructura. Tengo una reunión el martes de la semana próxima con integrantes del sector empresarial para la definición ya de los proyectos. Esto va a ayudar también bastante. Estamos esperando hacerlo cuando tengamos definidos los proyectos bien, porque ayer estuve con los dirigentes del sector empresarial Carlos Salazar y Antonio del Valle. Pero mi opinión es no salir a decir el mensaje de siempre. Vamos a trabajar conjuntamente en proyectos de infraestructura, así en lo general, sólo por salirle al paso y para que ya no estén insistiendo tanto los expertos en que hace falta crecimiento económico. No, no, no tenemos por qué actuar así, de manera precipitada, se están haciendo las cosas bien. Entonces, estamos definiendo proyectos de infraestructura y sí vamos a salir a darlos a conocer. ¿Pero los 1600, los 1600 no ha sido el proyecto? No, 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 es que todos esos proyectos, eso fue un inventario que se hizo en general de proyectos y luego hicieron el mismo sector privado, hizo estudios, uno lo financió Carlos Slim y otro lo financiaron otros empresarios y ya se han ido definiendo proyectos y vamos a hacer todavía una selección de cuáles pueden aplicarse. Los hospitales que están pendientes, los 300 hospitales, ¿se van a acabar? Sí, no todos, no todos, o sea, hay hospitales que ya no conviene continuarlos porque están destruidos completamente, llevan ya muchos años, hay hospitales, por ejemplo, que se iniciaron en el Istmo de Tehuantepec, quedaron en Matías Romero, por ejemplo, se hizo un hospital en una barranca y con el sismo, además de que estaba inconcluso, con el sismo se terminó de fracturar, no podemos continuar ese hospital, ya. Entonces, no es cuidar, no meterle dinero bueno al malo, pero sí hay algunos que sí vamos a terminar. Por ejemplo, el de Ticul, el de Ciudad Juárez y otros más hospitales que vamos a terminar, Guajua, Pan de León, por ejemplo, en la Mixteca. ¿De qué avenida está la cosa? Sí, todos aquellos que tienen que concluirse y otros que están terminados y no están equipados o no tienen personal, porque se pensaba nada más en construir y no se tomaba en cuenta el gasto de operación. Y si se construye un hospital que cuesta mil millones, un hospital grande, pues la operación de ese hospital es de mil millones. Entonces, no es nada más contemplar el hospital, sino lo que cuesta operar. Hay un hospital en Juchitán que hizo una empresa privada, está prácticamente terminado, pero hay que operarlo y eso va a significar una plantilla de personal, significa la contratación de enfermeras, de enfermeros, de médicos, de especialistas, de todo lo que se requiere. Entonces, claro que lo vamos a asumir, pero se está ya llevando a cabo este proceso, vamos a destinar 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud. Bueno, eso tiene que ver, decía, lo de inversión privada con el tercer motor. Y el cuarto motor es inversión extranjera, que decía yo que vamos bien y si logramos, que yo espero que esto suceda, la aprobación del tratado, esto va a ayudar mucho para que siga llegando inversión extranjera y se reactive la economía en el norte y en el país en general. Eso es lo que estamos analizando. Ayer estuve con los servidores de Hacienda, servidores públicos de Hacienda haciendo una reflexión sobre la cuestión económica del país. En general, bien, vamos bien. A ver, tú. Muy buenos días, señor presidente, y a toda la audiencia. Augusto Talde, Cocinando la Noticia en YouTube. Mi pregunta es la siguiente. Usted ha defendido que la ocupación es la mejor práctica para acabar con la delincuencia. Hace ocho meses yo le planteé la siguiente pregunta. ¿Hay algún proyecto del gobierno federal para incluir a las personas de entre 35 a 60 años que son discriminados laboralmente en el aspecto de que no les dan empleo? De igual manera a las personas que salen de los centros de readaptación social. Esto porque el sistema penal mexicano y el sistema penitenciario habla mucho sobre la readaptación y posteriormente sobre la reinserción social. ¿Hay algún proyecto también para incluir a esas personas ya readaptadas que no se les dé empleo porque ya tienen antecedentes penales? Y si me permite una pregunta después. Sí, estamos procurando que haya trabajo para todos. Esa es una edad en que tenemos un faltante de oportunidades, las personas mayores de 40 años hasta los 60, 65, ahí hay que tener una acción especial. Desde luego que vamos a procurar que tengan empleo, además por su experiencia. Y lo que hablas de los que salen de los reclusorios, sí procuramos conseguirles trabajo cuando nos lo solicitan, siempre. Y mi siguiente pregunta es en cuestión de combate a la corrupción. Se han visto resultados, no los que se quisieran apenas llevar un año su gestión, un poquito menos, pero la corrupción no solamente es a nivel federal, de nada sirve o de poco sirve ver a una Rosario Robles en la cárcel, a un Emilio Lozoya ya con orden de aprehensión. ¿Cómo piensa el gobierno federal para pasar esta estafeta a los gobiernos estatales y municipales en el interior del país? Yo vengo de Campeche, un lugar en el que desgraciadamente la corrupción es un común denominador, el crecimiento económico es prácticamente nulo, de hecho tenemos decrecimiento, ya lo mencionaban anteriormente. ¿Cómo piensa dar ese ejemplo presidencia? Es momento de apretar tuercas, es momento de apretar y ser más estricto. Le digo porque en el caso de Campeche no hay fiscal anticorrupción porque el anterior falleció y el actual fiscal es primo del actual presidente nacional del PRI y es el que más fuerte está para ocupar este cargo. ¿Cómo acabar con el nepotismo, por ejemplo, que limita o que reduce oportunidades a gente preparada? Bueno, es un proceso, yo puedo decirles que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Ayer hablaba yo de que pedía un año más y que conste que lo que hemos logrado en 11 meses ha sido mucho. Les invito para el día primero de diciembre, porque voy a puntualizar todo lo realizado. Es muchísimo, les diría como nunca en un inicio de gobierno. Tengo que hacerlo con brevedad para no cansar, pero es muchísimo. Sin embargo, falta, por eso digo, un año más para que queden totalmente establecidas las bases de la transformación. Lo que quiero es que ya en dos años no se pueda dar marcha atrás en el combate a la corrupción, es decir, que ya no puedan cambiar las leyes para que la corrupción siga como antes, considerada como delito no grave, que ya no puedan, que ya no puedan ya después de dos años se quen estén a presidencia comprarse un avión de lujo. de siete mil millones de pesos, que ya no puedan vivir en mansiones, que ya no puedan quitarle la pensión a los adultos mayores, que ya no puedan quitarle la pensión a las personas con discapacidad, que ya no puedan quitarle las becas a los pobres, que ya no puedan los mercaderes venderle al gobierno con sobreprecio, que ya ya no puedan seguir entregando los bienes de la nación y del pueblo a particulares, que ya no puedan condonar impuestos a los potentados. ¿Cómo le van a hacer que ya no puedan cobrar sueldos como cobraban de 700 mil pesos mensuales, que ya no puedan resucitar o reestablecer al Estado mayor presidencial, que ya no puedan tener una guardia de ocho mil elementos para que los cuiden? eso es lo que quiero, más quiero tiempo, y que ya se reduzca la inseguridad y la violencia sin masacres, respetando derechos humanos, que no haya una sola recomendación por violación de derechos humanos. Por eso quiero el tiempo. Esa es la desesperación que tienen los conservadores, porque vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos muy bien. Y en un año desde luego que va a haber más crecimiento económico sin destruir el territorio, sin corrupción. Por eso estamos ahora enfrentando a las resistencias, pero ya en un año más va a quedar establecido y yo estoy seguro que para entonces va a consolidarse el proyecto. Ayer, aunque genera mucha polémica, fue un buen día cuando se dio a conocer lo del análisis acerca de la actitud de la gente, es que eso es importante, no se puede sin el apoyo del pueblo, no se puede transformar. ya nos tendrían sometidos, la gente nos está apoyando y no vamos nosotros a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo. tu pregunta de lo de la corrupción, cuando se eleve a rango supremo la honestidad, que sea lo que rife, como dicen los jóvenes, porque lo que rifaba era la corrupción. Entonces, el presidente municipal, el gobernador, pues ya no van a poder, no van a poder porque no hay ya el ambiente, no hay la atmósfera que permita la corrupción. Entonces, hay que tener paciencia en eso, es un proceso, ya se inició, también nosotros no vamos a meternos a lo que corresponde a la soberanía de los estados, como a otros poderes, pero sí se puede gobernar con el ejemplo y eso va a ayudar mucho al país y nos vamos a seguir encontrando. Hoy considero que para el mediodía, para la tarde vamos a tener más información, voy a contestarle el teléfono, voy a hablar con el presidente Donald Trump para agradecerle por su preocupación y por su apoyo y también les vamos a informar sobre el resultado de la llamada. una más. Presidente, gracias por darme la palabra. Usted nos ha dicho aquí en la mañanera que más de 90 millones de hectáreas del territorio nacional han sido entregadas a las compañías mineras extranjeras. también nos ha dicho que pues ya no se trata de crecer por crecer, pues sin embargo seguimos viendo que pues el medio ambiente se sigue destruyendo con las compañías mineras, sobre todo los sistemas que utilizan de elixiviado de metales con cianuro. Aparte de eso nos dijo que no se va a permitir que se siga especulando con el territorio nacional. Yo le quiero preguntar, presidente, qué ajustes están haciendo al marco legal para yo no permitir que esto suceda porque pues la minería está considerada según la ley minera en el artículo sexto como de utilidad pública, sin embargo pues son las compañías extranjeras las que tienen estas utilidades y pues me gustaría saber qué adecuaciones están haciendo al marco jurídico para evitar esto, que sigan especulando con el país, que se sigan llevando nuestras riquezas, el oro de este país y pues hay explotación laboral en las minas, hay injusticias, hay despidos, hay sindicatos blancos y todas estas cosas. entonces es necesario ajustar el marco jurídico que tiene, que son una ley muy laxa que permite esta minería a cielo abierto que incluso en esos países donde vienen las compañías ya no está permitida. Gracias, señor. Sí, mire, no estamos haciendo ninguna modificación legal ni en el caso del petróleo, ni en el caso de la industria eléctrica, ni en el caso de la minería. Dijimos que vamos a trabajar con el mismo marco legal que se heredó y que si hace falta a mediados del sexenio propondríamos modificaciones legales. Ahora no tenemos contemplado el que haya estas modificaciones legales, pero está sucediendo algo que resulta interesante. Primero, pues que no estamos permitiendo la explotación de minas que contaminen, que destruyan el territorio y tenemos pruebas de que hemos detenido proyectos como lo que sucedió en La Paz, Baja California Sur y otros casos. Eso es una cuestión. Lo otro que es importante es que se entregaron muchas concesiones y se especulaba porque se pagaba un derecho por tener esas concesiones que significaba muy poco en términos económicos, pero que además se condonaba el pago. O sea, se tenía la concesión y lo que se tenía que pagar de derecho se condonaba. Entonces, desde que llegamos ya no hay condonaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están devolviendo las concesiones, se está reduciendo el número de concesiones y por lo mismo de la superficie concesionada, sólo por eso. Y en su momento vamos a hacer la revisión. No podemos también soslayar la importancia que tiene la minería si se cuida el medio ambiente significa trabajo, empleos. Quisiéramos que ganaran lo mismo los mineros mexicanos que los mineros estadounidenses o los mineros canadienses, eso no, es así. Un minero mexicano gana cinco veces menos por lo bajo que lo que gana un minero canadiense o un minero estadounidense. Esto es parecido a lo que sucede en la industria automotriz, un obrero de la industria automotriz en México gana alrededor de tres dólares la hora y en Estados Unidos o en Canadá gana 30 dólares la hora, ahí estamos hablando de diez veces más. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que ir atendiendo poco a poco, es un proceso. pero son empleos y tenemos que cuidar las fuentes de empleo, ir actuando con responsabilidad y también darle garantía todo esto, así como se debe de garantizar los derechos de los trabajadores, garantizar también los derechos de los empresarios, porque hay casos en donde hay chantaje de dirigentes, en donde se les soborna para que puedan trabajar, eso no se va a permitir. estamos poniendo orden también en todo el sector minero, esa es la respuesta a tu pregunta. Y un cambio en las leyes mineras, eso hasta mediados del sexenio sí hace falta, sí se necesita, ese es el compromiso que tenemos. Buenos días, señor presidente de la República. Soy Albino Córdoba de ACM Canal 54. Aunque se ha hablado de corrupción y de lo que viene de lejos, usted habla de la autorregulación de los medios, señor presidente, que la prensa regule la prensa. recuerdo algunos eventos cuando usted fue incluso parte de campañas políticas en otro partido, cuando en la redacción mis notas eran tiradas por el jefe de redacción y decía esta nota no tiene peso, refiriéndose a que no había dinero por el proceso electoral. No hablo de algo que no conozcan, quizás mis compañeros y usted mismo, presidente. De ahí la pregunta, el contexto es para una pregunta, para una pregunta ¿no le preocupa, señor presidente, los golpistas? Digo, porque también la libertad a veces raya en el libertinaje, más cuando se trata de personas que están en tropa, no de generales que están en retiro, por los que han estado una y otra vez insistiendo en que tienen poderes y que tienen gente en contra de usted, señor presidente. ¿No le preocupa, señor presidente de la República, que esa libertad sea, o como lo vemos, o como se observa, mal interpretada, como un libertinaje obsceno, grosero, que preocupa al pueblo de México, debo decirle, yo estoy en redes sociales, señor, al día de hoy por la cuestión que plantea mi compañero. Hay una edad en la que ya no te dan trabajo en los medios y, bueno, en medios digitales, en ACM, Canal 54, le mandan saludos a las personas que siguen este canal, respaldo. Y yo pregunto, no es de preocupación, porque la gente está preocupada, la sociedad está preocupada, no si la otra parte también hace lo suyo. No podrán rebasar la autoridad moral que se entiende y si moralmente están derrotados, socialmente, están en el mismo sentido, pero legalmente, presidente, que procede con esas personas que abusando de un gobierno de la Cuarta Transformación que da libertades plenas, y digo da libertades plenas porque tuve que alinear mi silla en tanto otros toman la palabra por la fuerza. Eso también no es correcto si hay reglas que seguir. Resumo, para preguntar, ya usted lo dijo, presidente, pero el pueblo está preocupado, preocupado porque conoce los alcances de las bestias neoliberales que gobernaron este país, señor. Y en esa misma pregunta el señor Eduardo Medina Mora sigue cobrando su dinero, sigue, no sólo no perdió su respetabilidad, sino que la investigación ahí está como que adormilada. Sé que no es su ámbito de influencia como jefe del titular del Poder Ejecutivo. Y si me permite, sólo una más. sí va a la reforma al 35, presidente, porque el pueblo mexicano no exige venganza, pero sí justicia, presidente. ¿Me podría dar sus opiniones? Muy bien. Miren, primero, tengo mi conciencia tranquila, o lo digo de otra manera. estoy actuando de acuerdo a mis convicciones y considero que no le estoy fallando al pueblo, que hice compromisos y los estoy cumpliendo, la mayoría de los compromisos. Me acuerdo que hice 100 compromisos y a estas alturas deben de estar cumplidos, porque estoy haciendo ese repaso, porque tengo que informar en el Zócalo, como 90 compromisos. Hice un compromiso, por ejemplo, de que iba a atender a todos, iba a escuchar a todos, iba a respetar a todos y le iba yo a dar preferencia a la gente humilde, que por el bien de todos primero los pobres. Y puedo decir hoy que de cada 10 hogares pobres, en nueve están recibiendo un beneficio, una ayuda. de cada 10 hogares pobres del país, cuando menos una ayuda en nueve. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que la gente está respaldando al gobierno, tengo manera de probarlo, la gente está de acuerdo en la transformación. eso es lo segundo, que es muy importante. Y tercero, tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto. lo otro tiene que ver con el Poder Judicial, ahí no me meto, vamos bien. También no está de más reiterar, no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios y no odio, no le deseo mal a nadie ni a mis adversarios los respeto y los veo como adversarios a vencer, no como adversarios a destruir. Estamos viviendo un tiempo muy bueno de polémica, de diálogo, de información, orientación, concientización, de politización de nuestra sociedad. Y vamos hacia adelante, ya también les informo, ya entregué mi libro a la editorial y el día primero sale y ahí vienen muchas respuestas a preguntas que se hacen. Ahí está la parte teórica, la parte conceptual de nuestra política, de nuestro quehacer político y también los ejemplos de lo que se está llevando a cabo en ese nuevo marco teórico, en esa nueva política. Entonces, vamos bien y agradecerles a todos. Señor, yo vengo de la región lagunera, le decía la vez pasada, San Pedro de las Colores, están desapareciendo prácticamente los despepites de algodón, presidente, porque el precio está caído, señor, por la competencia, China mete mucha fibra. Y los productores algodoneros, que son miles todavía en la región lagunera, sí me pidieron, pregúntale al señor presidente si pudiera ayudarnos la Secretaría de Agricultura, pues cuando menos poder vender las cosechas porque están varadas. Lo vemos y ayuda mucho a los productores de algodón y a los textileros el hecho que se tenga una política de protección a los productores nacionales. Ya hay una política arancelaria de protección a la industria textil y a la industria del calzado, lo planteamos la vez pasada y esto va a ayudar mucho a que se consuma lo que se produce en México y ayuda para que se apoye a los productores, tanto del campo como de la ciudad y haya trabajo, haya empleo y se fortalezca el mercado interno. Ya termino porque tengo que ir a contestar el teléfono. Muchas gracias, nos vemos mañana. Mañana.